Hola a todos, espero estén bien. Si les gusta mi video, se suscriben y muchas gracias por mirar mis videos. Amiguitos y amiguitas, qué feo es la gente a veces, qué feo. Subo mis videos, bueno, me ponen perros de todo. Que me pinte el pelo güero, ajá, que para qué lo quiero negro. Que me veo más acabada, que más fea, que esto y que lo otro, porque ya ve, todo se sabe. Ya píntate el pelo güero, sí, ay no, el negro está muy feo. Bueno, fíjense, las que me dicen que el pelo está muy negro son morenas, imagínense. Imagínense, y yo que soy tan blanca, que yo quiero traer mi pelo negro, porque a mí me encanta lo negro. Me encanta mi pelo negro. Yo no lo cambio por un güero, no, no me gusta eso, para nada. Y que me digan las personas, ¿cuál hombre quieres más, un moreno o un blanco? No, es que a mí me encantan los morenos, ajá, sí, sí. Y que me digan feo, bonito, el más feo, ajá, y que sea moreno, porque yo, a mí me gusta eso, sí, ese es mi gusto, ¿y qué? Y si me visto, o como me vista, o si no me pongo un pelo, o no me pongo nada, que ya no les interesa a las personas, ¿verdad? Uno hay que dejar a la gente que diga como quieran, son sus vidas privadas. Ay, no, amiguitos, píntate el pelo, güero. Ah, por favor, imagínense, qué coraje me dio a mí, tú y a mí te les mando un fuerte abrazo cibernético a donde quiera que ustedes se encuentren.